hey qué onda amigos y amigas hoy les traigo un nuevo vídeo sobre un niño que pide auxilio en la catedral de puebla este vídeo fue proporcionado por una suscriptora muchas gracias aurea por el aporte del contenido de este canal y bueno sin más descuento cómo estuvo la cosa el vídeo es bastante largo pero les pondré las partes importantes aurea estaba de paseo con su comadre y su mamá y mientras paseaban ella comenzó a grabar para posteriormente enviarle un vídeo a un amigo cariñoso que está en afganistán y mostrarle cómo era la catedral de puebla que por cierto es muy bonita si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla ve porque de verdad está muy chula esa catedral pero bueno cuando ella va girando la cámara se escucha la voz de un niño pidiendo auxilio ya nos hubiéramos pasado mira ella es mi compadre hoy no se ve ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! Ella me platica que era muy temprano y que no había tanto niño cerca. Solamente pasa un niño con su familia, pero pues ni se ve angustiado, va agarrado de la mano con su mamá, creo. Y creo que lleva una paleta hasta eso. Pero bueno, tampoco había escuelas por ahí ni nada por el estilo. Y otra cosa que pasa es que cuando se escucha la voz del niño, posteriormente Aurea le pide a la comadre y a su mamá que saluden y pues falla el audio del celular. No se escucha, no queda grabado en el video. Entonces, pues eso te pone a pensar que tan cerca tuvo que estar el niño para que se escuchara la voz tan clara. También dentro de la catedral podemos observar una sombra bien definida, como de un monje o algo por el estilo. Y no se ven personas haciendo sombra o una luz que cause que se manifieste esta sombra, o sea, que se vea una sombra. Ella también me comenta que le han sucedido muchas cosas así y que ya no le da miedo, que ya está acostumbrada. Pero, pues el audio se escucha muy claro. Al asunto del niño podríamos darle una explicación lógica de que solamente fue un fallo del celular y que quizá, solo quizá, había un niño muy cerca y no se percataron ellas. Pero, si el audio se escucha muy claro, además de que no se ve a ningún niño angustiado por ahí, y pues solo pasa uno caminando de la mano con su familia y dicen que somos energía. Entonces, si se tratase de algo paranormal, podría ser que eso haya interferido y por eso no se escucha a la mamá y a la comadre cuando mandan saludos. Pero a mí lo que me parece más interesante es la sombra, porque si hay una entrada de luz, pero para que se formara la sombra debería de estar del lado contrario, no del mismo lado de donde sale la sombra. Quizá detrás del candelabro haya otra entrada de luz, pero no se logra apreciar y pues cuando yo fui y tomé fotos, la verdad no me salió ninguna sombra ni nada por el estilo y había mucha luz, había muchos contrastes cuando fui, también fui de mañana y pues no le salieron a mis fotos nada de esas cosas. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan en los comentarios y denme posibles explicaciones y no olviden suscribirse y todo lo bello que ustedes hacen. Yo fui César y nos vemos en un próximo video. Bye.